Y esas palmas amigos fuertes palmas De aquí vayan, de aquí vayan Gracias Gracias a Gregorio Castillo y Humberto Castillo Nos presenta esta comparsa amigos Nos de Huachapamba, aquí llegaron ya tus negritas Tenemos mucho talento, encantamos a la gente Somos chicas estudiantes Que transmitimos costumbres De nuestra tierra angallina Con cargo y elegancia Amigos angallinos, bailemos con alegría Solo queremos robarles un aplauso y una sonrisa Huachapamba linda, tierra tan querida Aquí yo te dejo, mi corazoncito Cuando tú te vayas, cuando tú te alejes Nunca te olvides de tus paisanitos Huachapamba linda, tierra tan querida Aquí yo te dejo, mi corazoncito Cuando tú te vayas, cuando tú te alejes Nunca te olvides de tus paisanitos No te olvides de tus paisanitos No te olvides de tus paisanitos ¡Fuertes palmas, amigos! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! A nuestros queridos amigos entre las hermosas flores Se le encuentra, pues excelente, vuestros ojos tan preciosos ¡Fuertes palmas! 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 ¡Ai! ¡Ai! ¡Eso! ¡Ai! ¡Eso! ¡Bonita, ¿no? ¡Ai! ¡Eso! ¡Eso! Eso. Ahora. Eso. Eso. Recuerda cariño mío cuando juraste quererte. Tomándome entre tus brazos nunca, nunca olvidarte. ¿Dónde están esas promesas que tú juraste ante el altar? ¿Dónde están esas promesas que tú me hiciste ante el altar? Si los dos cometimos aquel error de quererte. Si nunca fuiste sincero al decir que me querías. ¿Para qué seguir pidiendo más cariño, más cariño? Tú a tu vida, yo a la mía. Así es mejor para los dos. No voy a llorar, como no voy a sufrir, si sabes que fuiste tú a quien tanto lloró. No voy a llorar, como no voy a sufrir, si sabes que fuiste tú a quien tanto lloró. Quap, 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 quap. Música Agradecemos al señor Gregorio Castillo y Humberto Castillo A nuestra abriente presentación de la febrita de Buen Chacpamba Música Ay, 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 besos chicas Música Ya se acaba Música Hasta la próxima Música Y que sea pues el 3 de noviembre en Alvaro del Norte Muchas gracias a todos Música De San Palma, amigos, fuertes palmas Música Que bonito, que bonito, gracias, joder Gracias, chicas Ay, guaya, ay, guacuyasha Y argo, ya, y argo, guacuyasha Mamá y guitarra y camara Ay, guay, 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 guay Ay, guay, 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 guay La acompañaron con las palmas amigos ¡Eso chicas, eso! ¡Esa palmas, esa palmas amigos! ¡Fuertes palmas! ¡Listo nos va! ¡Muchas gracias a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Aplaudimos amigos! ¡Aplaudimos! ¡Viste la forma de practicar, de bailar!